En el anterior vídeo veíamos que uno de los índices que podemos emplear si queremos ver la relación lineal, si queremos analizar la relación lineal entre dos variables x e y de naturaleza cuantitativa, era la covarianza. Y esa covarianza tenía la siguiente fórmula. La covarianza entre x e y era un promedio, por tanto, vamos a poner aquí un sumatorio para todas las observaciones, desde la 1 hasta la n, y vamos a dividir entre n, era un promedio de los productos de las desviaciones respecto a las respectivas medias. Esta era la fórmula de la covarianza. Y vimos en el vídeo anterior que esta fórmula, bueno, este índice tenía dos problemas. El primer problema eran las unidades. Las unidades de la covarianza dependen de las unidades de las variables que están implicadas. De hecho, las unidades de la covarianza son el producto de las unidades de x por las unidades de y. Y por otra parte, la falta de una cota. La covarianza no está acotada. Y como no está acotada, no sabemos si un valor de covarianza es un valor muy elevado o es un valor pequeño. Así que nos tenemos que contentar con interpretar el signo, si es positivo o negativo y nada más. Y decíamos ya en el anterior vídeo que había un índice, que es el de correlación, que nos permite superar estos problemas. Bueno, vamos a comenzar por ver que la fórmula del coeficiente de correlación depende de la covarianza. Aparece en el numerador, aquí aparece la covarianza de x e y, aparece en el numerador de la correlación. Y en el denominador tenemos las desviaciones estándar de la primera variable y de la segunda. Bien, las desviaciones estándar, la desviación estándar de una variable, esto es la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de la varianza de esa variable. Y por definición, la varianza de una variable, por definición, la varianza de una variable, la varianza de x, es la covarianza de x con x, con ella misma. Es decir, si sustituimos en esta fórmula de aquí arriba, la y por una x, tendríamos que la varianza de x es el promedio, por lo tanto la suma de esta igual a 1 hasta n, dividido todo entre n, de los cuadrados de las desviaciones respecto a la media. Esto es la varianza de la variable x, lo mismo para y, sencillamente cambiando aquí y, 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 y aquí también cambiaremos y sub i menos la media d. Bueno, es bastante claro que las unidades de la varianza son el cuadrado de las unidades de la variable x. Por lo tanto, siendo la desviación estándar la raíz cuadrada de la varianza, las unidades de la desviación estándar son las unidades originales en las que está medida la variable x. Es decir, si por ejemplo x son metros, la varianza estaría en metros cuadrados, la desviación estándar estaría en metros. Lo mismo, si estuvieran litros, la varianza de y serían litros al cuadrado y la desviación estándar de y serían litros. Con lo cual, vemos que la correlación es un índice adimensional, es un índice sin dimensión, sin unidades. ¿Y por qué es así? Pues porque, supongamos, si x fueran litros e y fueran metros, la covarianza estaría medida en litros-metros, esta desviación de x serían litros, esta desviación de y serían metros y por tanto desaparecerían estas unidades quedando un concepto adimensional y por tanto más fácilmente interpretable, de interpretación más sencilla. Por tanto, ya hemos superado con la correlación el primer problema que se nos planteaba, el primer problema que era el de las unidades. Este problema queda superado. Vamos a ver ahora cómo también la correlación supera el segundo problema. Porque, mientras, como veíamos en el vídeo anterior, la covarianza es algo que puede variar desde menos infinito hasta más infinito. Y por tanto, no sabemos si una covarianza es grande o es pequeña. Esto no es así en el caso de la correlación. La correlación tiene una cota entre menos uno y uno. La correlación siempre está entre menos uno y más uno. Es imposible encontrarnos con una correlación que se salga de esos margen. Bueno, ¿y esto? ¿Esto por qué es así? Bueno, pues la esencia, en esencia, consiste en darse cuenta de que la correlación entre x e y es en realidad un coseno. Es el coseno de un ángulo. Es el coseno de un ángulo. Y vamos a ver que efectivamente podemos ver la correlación como el coseno de un ángulo. Y para ello tenemos que recurrir a un concepto que es el de producto escalar y recordar dos vectores que ya vimos en el anterior vídeo. Recordemos por un momento el vector que tiene todas las observaciones de la variable x. x, x1, xy, hasta xn. Y vamos a restarle a cada una de las observaciones la media. Este era el vector. Podemos entender esto como un vector, este conjunto de valores de desviaciones, como el vector de todas las desviaciones de las observaciones de x respecto a la media. Podemos llamarlo, por ejemplo, vector d sub x. Igual que este, podemos definir un vector de sub i, que tendría las desviaciones de la variable i respecto a la media. i sub 1 menos la media de i, i sub i menos la media de i, hasta i sub n menos la media de i. Bueno, pues, si definimos estos vectores, y ahora consideramos la fórmula de la covarianza, la covarianza que la vamos a poner aquí nuevamente, la covarianza de x por i, que se expresa como, voy a poner el 1 partido por n fuera, 1 partido por n, por la suma desde i igual a 1 hasta n de x sub i menos la media de x por i sub i menos la media de i, podemos ver que esto lo podemos expresar como un producto escalar, un producto escalar del vector de sub x por el vector de sub i dividido todo entre n, porque si recordamos, el producto escalar de dos vectores era la suma de los productos de los respectivos componentes, es decir, dado el vector de sub x y de sub i, el producto escalar de sub x por de sub i sería este elemento de aquí, por este, más el segundo por el segundo, más, y así seguiríamos hasta más el último por el último, luego tendríamos este sumatorio de aquí, es exactamente igual que este producto escalar. Por otra parte, la covarianza de x, que hemos dicho que por definición es la covarianza de x con x, la podemos expresar como 1 partido n por el producto escalar de dx con dx, perdón, esto es un mayor que, y por otra parte la covarianza de i será la covarianza de i con i, es decir, 1 partido por n por el producto escalar de d sub i por d sub i. Y además, por definición, el producto escalar de un vector por el mismo es el cuadrado de su módulo, Luego, la varianza de x es 1 partido n por el cuadrado del módulo de dx. Y lo mismo ocurre con la varianza de i, que es 1 partido n por el cuadrado del módulo de di. En resumen, si juntamos todo esto, nos encontramos con que la correlación, el índice de correlación, cuya fórmula voy a volver a escribir aquí, la correlación de x con i, que da igual a la covarianza de x con i entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de i, es, y ahora copiamos, aquí tenemos la covarianza, esta es la covarianza, luego la copiamos aquí, 1 partido por n por el producto escalar de x de i, aquí tenemos la desviación estándar de x, aquí está la varianza, luego será la raíz cuadrada de 1 partido n por el módulo de dx al cuadrado, y ahora lo mismo con la desviación estándar de i, que será 1 partido n por el módulo de di al cuadrado. En resumen, ¿qué es lo que tenemos? Pues ahora, trabajando con esta expresión, vemos que este 1 partido por n se va con estos dos de aquí, dividido entre el módulo de x, este cuadrado se nos va con la raíz cuadrada, por el módulo de i. Y recordando la vieja fórmula, que nos decía que, dados dos vectores u por v, el producto escalar de u por v, es el módulo de u, por el módulo de v, por el coseno del ángulo que forman entre ellos, despejando de aquí este coseno, vemos que el coseno del ángulo que forman los dos vectores, es el producto escalar de u por v, entre el módulo de u, por el módulo de v. Con lo cual, aplicándolo aquí, vemos que el producto escalar de x de i, entre el módulo de dx, por el módulo de i, es el coseno del ángulo que forman los vectores de x y de i. En resumen, la correlación es un coseno, y un coseno es un índice que necesariamente está entre menos uno y más uno. Por lo tanto, la correlación también está entre menos uno y más uno. Así que hemos conseguido, como decíamos, un índice llamado correlación, que tiene todas las ventajas de la covarianza, porque el signo de la correlación y de la covarianza necesariamente son el mismo, dado que tanto la desviación estándar de x como la de y son positivas, pero que además tiene las ventajas de que está acotado entre menos uno y más uno, y por otra parte, que no tiene unidades y por tanto es más fácilmente interpretable. Un coeficiente de correlación más uno indicará que existe una fuerte relación lineal, fuerte relación lineal entre x e y, y que esta relación es creciente. Un coeficiente menos uno indicará que existe una fuerte relación lineal entre x e y, y que esta relación es decreciente. Y un coeficiente cero o cercano a cero indicará que no existe relación lineal. Bien, en el próximo vídeo veremos cómo podemos calcular estos coeficientes de covarianza y de correlación sobre un pequeño ejemplo. Bien,